¡Campo! 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 ¡Díselo! ¡Campo! Miren entonces me toca contra el Kobe, el Kobe, el gordo de otro que se la come Dígame que este es un puto porque no entiende contra mí, no pone Entonces este conmigo no lo ayudo, porque este es un puño frío y un puto Entonces sabes que en la llame un rato este no la agita, entonces se queda mudo Porque este acá no la entiende, porque quiere tirar freestyle y no es coherente Inteligente nunca sale de tu mente, porque este siente que el freestyle no es algo inteligente Es algo para bizarros, pero eso no coincido, eso es muy malo Entonces sabes que este es bizarro porque no sabe decir nada más que un puto Dale guacho Dale guacho Rapeamos bien, my brother, vos sabes que descontrolas El Kobe está acá y lo está jugando a la consola No sé si decís que yo me la como si la cola de tu hermana se entrega sola Es la diferencia entre vos y yo, un rapero común y uno que se cree atroz Pero cuando tiras fritas ya se entenderá, se cree muy atroz y nunca paso primera Es la diferencia papá y es letal, tu sueño es llegar a una semifinal Para que vean queda claro que se funda, que semifinal tu sueño es pasar segunda Es la diferencia entre vos y yo, un rapero muy malo y uno que lo hace preco y lo hace Y en aliento sabes que vas contento y al lado tuyo papá yo estoy lleno de talento ¿Qué va a decir papá? Si nunca... ¡Aplausos, loco, dale! ¡A la vuelta, loco, del Kobe! ¡Vamos, subra, Kobe! ¡Ve! 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 Yo rompe la pelota si yo empiezo a improvisar y cuando yo giro la rima queda claro, ¡ Shaun Ba collaboration! Tú veis, es muy natural que un par de mochos ahora ya pueda matar Para, que vean que vos sabes que de cero te voy ganando el total 5 a 0 O 10 no importa, sabés que esa me gusta te gane tantas veces que ya perdí la cuenta Te hase razón de vos saber que Kirita Grey te gane más veces que a LUNY en la Play Para, dejame romper la bola si yo te tiro mi mente flota cuando vamos rimando Sabes que eres sacudo, te tiro una básica, te rompo el culo Pará, yo tiro de fita y vas a ver, bien prendedor Antes de competir con este me tiro con más afajor Es así, yo lo estoy duro Después no tiro de fita, te quedaste sin futuro Yo tiro de fita y me relajo El pobre está allá arriba, la voz te está mirando muy abajo Entonces dice que yo estoy abajo Dice que yo me siento otro Y este se cree grande por ganarme una par de veces en un asfalto Entonces, gracias por tanto Este me dice que yo me creo más de lo que soy Pero te has equivocado el día de hoy Entonces yo digo que no paso, pero te doy Por acá yo te doy Más frijales de que vos puedas tener Esto se hace que esto, que nadie entiende o que sea Y te siguen la corriente, pero igual este no entiende nada Porque improvisando la misma cara Me hace platear Me hace platear bastante Me enamoró Me enamoró Se acabó el tipo de grabación Se acabó el tipo de grabación Se acabó el tipo de grabación La falto es para la batalla muchachos